¿Qué es el hecho de que se dé este tipo de situaciones y que se marquen a nivel nacional? ¿Cómo ha sido dictaminado? Creo que es lo mejor que le puede pasar al argentino, ¿no? Sí, efectivamente. Todos los excombatientes, en todas situaciones patrióticas, nos resulta muy conmovedor, dado que nos traslada a aquella situación en el año 82 de haber participado con mucho orgullo en defender a nuestras Islas Malvinas, que es parte de nuestra Argentina. Y así en la historia, siguiendo el coraje de nuestros antecesores, que también lucharon, tal vez sin nombre, sin conocerlos, por lo nuestro, por nuestra libertad actual y el de nuestra familia. Siempre es muy emotivo, digo, para ustedes particularmente y indudablemente para todos los argentinos, ¿no? Pero, como lo señalaba, cuando daba el mensaje ahí de quiénes han estado defendiendo la patria, ¿no? Sí, efectivamente. En un reconocimiento también enorme de parte nuestra a todos los compañeros, aquellos que no pudieron regresar a sus hogares. Un reconocimiento a todas aquellas madres, padres, hermanos, que no pudieron recibir nuevamente en su casa, en su terreno, en su tierra, donde han estado, vivido toda su vida, y la dejaron allá, en Malvinas. Eso nos conmueve muchísimo a cada instante que empiece el himno a sonar. Nosotros, sea cualquier fecha patria, nos conmueve. Como siempre, para nosotros es un gusto y, indudablemente, este homenaje sabemos que ustedes siempre se lo merecen, ¿no? Tenemos que tener siempre en claro y que no se pierda jamás la memoria de lo que ustedes han hecho, donde han estado, así como recordamos también a muchos de nuestros líderes o próceres, ¿no? Así que realmente, bueno, desde parte de nuestro medio el agradecimiento y el hecho tan especial que se ha vivido hoy. Bueno, muy amable, muchas gracias en nombre de todos nuestros compañeros de aquella rollita, y, bueno, estamos para servir, así como a los 18 años, salido de nuestra casa, jóvenes, sin experiencia, y nos hicimos al andar, ¿no es cierto? Fuimos preparados y, con mucho orgullo, sin saberlo, defendimos nuestras tierras, ¿no es cierto? Y acá estamos. Gracias a todos. No, gracias a ustedes. Bueno, muy amable. No, gracias a ustedes.